Buenas noches, comenzamos las noticias desde el Congreso Nacional con Olman Uclés. Olman, buenas noches. Gracias, buenas noches licenciado, qué gusto saludarlo. Y es que estamos a la expectativa, licenciado, de lo que vaya a ocurrir aquí en el epicentro político del país, justamente en el Congreso Nacional a esta hora, sesión convocada para las 3 de la tarde. Son ya prácticamente 6 con 35 minutos, no inicia la sesión. Hay que decirlo, ya están los representantes de todas las bancadas, incluso integrantes de la Junta Directiva, pero no se hace presente todavía el presidente de este Poder del Estado, Luis Rolando Redondo Guifarro, así como también la secretaria Luz Angélica Smith. Hay que ver qué pasa, licenciado, porque hay que recordar la petición que ha hecho el presidente Luis Redondo ayer, en donde les ha pedido a los protestantes, a los diputados en insurrección del Partido Nacional, prácticamente una tregua, una tregua para desarrollar la agenda de país, y que posteriormente, mañana jueves, les va a dar la palabra para que ellos puedan desarrollar la agenda que tienen pendiente aquí en el hemiciclo legislativo en relación a esta moción de interpelación para el jefe de las Fuerzas Armadas. A esta hora, pues, una relativa calma, licenciado, en espera de lo que pueda ocurrir en los próximos minutos. De momento, con usted. Muy bien, muchas gracias, Olman Ocles, por su informe desde el Congreso Nacional. Vamos ahora a La Ceiba con Gustavo Bustillo. Fallece joven tras ser atacado a balazos en la emergencia del Hospital Atlántida, en La Ceiba. Gustavo, buenas noches. Un joven identificado como Mauricio Rodríguez, y quien luego de un accidente de tránsito permanecido hospitalizado, este día en horas de la madrugada recibió un atentado que acabó con su vida en el hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula. Tristemente, acabamos de comunicarnos con autoridades del Mario Catarino Rivas, Hospital Mario Catarino Rivas, en donde nos confirman que el joven de 20 años, sexo masculino, acaba de fallecer. Lamentablemente, a las 12 de la noche ha ingresado un individuo joven, venía con todo vestido de negro, con una chaqueta negra, con gorra negra, con una mascarilla negra también. Él sabía perfectamente dónde estaba el paciente, de quién se trataba y todo esto. Corrió, entró al área de cirugía de varones de la emergencia. Entró al área, corrió la cortina, había una enfermera aplicándole medicamentos en ese momento, le dijo, apartate de ahí, y inmediatamente sacó el arma y le disparó al rostro del paciente. Según han informado las autoridades policiales, las investigaciones están en curso para dar con el responsable de dar muerte a este joven. Esta persona ingresa por un accidente de tránsito de la Unión Municipio del Porvenir, y tenía ya 48 o 5 días prácticamente de estar hospitalizada, pero por parte del equipo de la Policía Nacional de Investigación Criminal está haciendo su trabajo fuertemente, investigando lo pertinente del caso, para posteriormente ver qué fue lo que pasó, y por qué motivo le querían quitar la vida a esta persona. Según informaron las autoridades hospitalarias, regularán las medidas de seguridad para evitar que eventos como este se vuelvan a repetir. Desde la Seiva Atlantia, Antonio Orellana, para Noticieros Hoy Mismo. El Estado del Tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Muy bien, muchas gracias a Antonio Orellana y a Gustavo Bustillo desde la Seiva por la información. Francisco Zúñiga en la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. ¿Qué nos depara el pronóstico del tiempo para esta noche y a mañana jueves 24 de octubre? Así es, en efecto, Edgardo, muy buenas noches con Don Oscar Lagos. A esta hora vamos a actualizar, Don Oscar, perdón, tenemos lluvias y lloviznas en algunos puntos ya del territorio hondureño a esta hora de la noche. Muy buenas noches, Don Oscar. Muy buenas. Según estamos observando, en estos momentos se están presentando algunas precipitaciones en forma de lluvias y lloviznas, muy leves y muy aisladas, pero estas precipitaciones esperamos que para las próximas horas se continúen experimentando allí sobre algunas áreas de la región norte, noroccidente y sobre algunas áreas de la región occidental del territorio. ¿Por qué estas lluvias y lloviznas que se registran a esta hora ya de la noche, Don Oscar? Esto es más que todo por el ingreso de humedad proveniente de lo que son los vientos del noreste, derivados de la cuña de alta presión que ahorita nos están modificando lo que es las condiciones del tiempo. Para mañana, día jueves, hay posibilidades de lluvia para que nuestros amables televidentes que nos sintonizan ahora a esta hora de la noche en el noticiero hoy mismo estelar lo sepan. ¿Hay lluvias para mañana jueves? Para mañana jueves esperamos un patrón meteorológico muy parecido al que se había venido presentando el día de hoy, de manera que siempre tendremos esas precipitaciones muy leves y aisladas. Sin embargo, esperamos un cambio notable a lo largo de lo que corresponde el fin de semana, es decir, entre sábado y domingo. Esperamos de que esta cuña de alta presión se esté intensificando y a esto se le estará sumando siempre lo que es la cuña de alta presión. Gracias, Don Oscar Lagos. Edgardo, la actualización climatológica a esta hora de la noche y ya en algunos puntos del territorio hondureño hay lluvias y oviznas. Edgardo, contigo, adelante, buenas noches. Gracias, Francisco Zúñiga. Capturan a conductor que mató a mujer en accidente vial en Santa Bárbara. Alexis Gutiérrez. Buenas noches, licenciado. Edgardo Melgar, es un gusto saludarle. La Policía Nacional le ha dado captura en las últimas horas a un hombre quien se le supone responsable de haberle dado muerte a una jovencita cuando ella se conducía en una motocicleta, esto en el sector de Quimistán, Santa Bárbara. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros hoy mismo al suboficial Gregorio Cornejo, portavoz policial. Según informe policial, pues ha perdido la vida una joven mujer de 26 años de edad de nombre Yesenia Vázquez, quien falleció a consecuencia de golpes al sufrir un accidente de tránsito. De inmediato, pues los funcionarios policiales acudieron al lugar dándole detención a un ciudadano de 57 años de edad, originario del departamento de Lempira, quien posteriormente fue remitido al Ministerio Público por suponerlo responsable del delito de homicidio imprudente. De igual forma, pues, se continúan con las investigaciones para determinar si este ciudadano, pues, estaba ingerido de bebidas alcohólicas o alguna otra sustancia. Según el informe de tránsito, establece que fue obstrucción de la vía a la motocicleta que conducía esta joven mujer. Licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde el departamento de Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales de Noticieros hoy mismo, en Tegucigalpa. Las noticias cortas son presentadas por Cementos Bijao. Construye con cemento Bijao, porque lo barato siempre sale caro. El hondureño Javier Marín González fue extraditado hoy a los Estados Unidos por estar vinculado a una red dedicada al tráfico de drogas sintéticas en el estado de California. La Universidad Católica de Honduras Nuestra Señora Reina de la Paz inauguró el Centro de Imágenes del Hospital Odontológico del Campo Sagrado Corazón de Jesús. Este centro de imágenes dotado con un equipo de última generación permitirá diagnósticos digitales permanentes que será de beneficio para la comunidad académica como para los pacientes de este centro asistencial. En las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia se realizó el cierre de la segunda fase del proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y del Caribe, donde se entregó a la presidenta del Poder Judicial la Guía de Formación para el Fortalecimiento de Comités de Familias de Personas Desaparecidas. La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor logró autodeformar el procesamiento con prisión preventiva para un ciudadano colombiano por el delito de estafa de más de un millón de lempiras en venta de paquetes turísticos falsos. Marlon Escobar, Noticieros, hoy mismo. Productores de Colón realizarán una toma de carretera en exigencia que se derogue el decreto que prohíbe la portación de armas en el departamento de Colón. Dagoberto Argueta. Gracias, compañero. Buenas noches. Hoy mismo estelar desde la ciudad de Tocóa, Colón. Se confirma mañana que hay toma de carretera desde tempranas horas a la altura de Puente Alto, jurisdicción de Sonaguera. Hablamos con el vocero de los grupos campesinos y ganaderos que nos confirma que se van a tomar esta arteria por presión a la presidenta para la derogación de la ley 117-2012, donde se confirma que ningún ciudadano de este sector, de este departamento, debe andar armado. Es el pueblo que está exigiendo la derogación de ese decreto porque nunca fue efectivo. La gente la siguieron asesinando, otras personas han muerto, las armas siempre salen para asesinar a la gente trabajadora y la delincuencia común sigue. Igual, en otros departamentos han habido altos niveles de asesinatos y no les han aplicado ese decreto. Nosotros estamos haciendo una protesta pacífica, tenemos el derecho a la protesta, la protesta no se puede criminalizar y por lo tanto es ella la única que puede pacificar el Bajo Juan y para que vivamos en un país que sea incluyente y justo con un departamento que lo que más hace es trabajar y producir para el desarrollo y crecimiento de este país. Ante el comunicado de la Policía Nacional, donde indica que ningún ciudadano debe de obstruir el acceso a carreteras y la libre circulación, ellos van de una vez por todas a la toma de carretera en presión al gobierno, como le venía diciendo, donde le reitero, donde quieren que se derogue la ley 117-2012, donde ningún ciudadano de este sector, de este departamento debe andar armado. Vuelvo a estudios, hoy mismo a Estelar, muy buenas noches. La noticia positiva es presentada por Diaria. Soy diaria porque gano y quedo cachetón con mi doña. Soñar y ganar. Loto te cambia la vida. Positiva cosecha prevén caficultores. Omar Valenzuela en Ciguatepeque. Muy buenas noches, licenciado Melgar. Un gusto saludarles desde la ciudad de Ciguatepeque, zona cafetalera, por cierto. Hemos abordado a Dondelmer García, que es uno de los productores de café en la zona y esperan en el incremento más o menos de un 30% de producción debido al buen estado que se encuentra en la finca. Lo escuchamos a continuación. Pues ya estamos en cosecha. Nosotros ya tenemos 20 días de estar en producción ya. Ahorita pues estamos con las famosas requemas, que le llamamos las calidades de segunda, tercera. Pero ya empiezan los movimientos y eso pues se mira en todo negocio. Este año yo pienso que va a ser un año del productor. Buena cosecha y los precios pues han estado estables. Y pienso yo que no se va a mover mucho más para abajo. Y Dios quiera, como le digo, yo siempre le digo al productor que se prepare con lo que es mano de obra porque eso sí pienso yo que va a ser un poco difícil ya con la cosecha que se vecina porque va a ser una buena producción y la mano de obra escasa. Nosotros visitamos bastantes productores. Yo pienso que va a andar entre un 20-30% más de cosecha que lo que hubo en la cosecha anterior. Sí, claro Omar, claro. Y sobre todo pues de que el precio ha estado estable, eso pues da más alegría para el productor. Los pronósticos en el sector café son halagadores, lo que sin lugar a duda se espera un buen impacto económico en la economía. Licenciado Melgar, yo retorno con usted. Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias Omar Valenzuela. Vamos a un corte comercial en el noticiero. Pero cuando regresemos, estudiantes de medicina exigen en la Secretaría de Salud el pago de su salario beca. ¡Salario beca! ¡Salario beca! El precio del dólar y el euro es presentado por Cooperativa Chorotega. Es momento de ahorrar y ganar en grande con el fiestón navideño. Cooperativa Chorotega, creciendo juntos. El precio del dólar en Honduras, compra 24.91 lempiras, venta 25.03. El precio del dólar en Costa Rica, compra 508 colones, Nicaragua 36.10 Córdobas, Guatemala 7.53 quetzales, El Salvador 1 dólar, Panamá 1 dólar. El precio del euro en Honduras, compra 26.16 lempiras, venta 30.04. El precio del euro en Costa Rica, compra 542 colones, Nicaragua 37.46 Córdobas, Guatemala 7.68 quetzales, El Salvador 1.06 dólar, Panamá 1.05 dólar. Estamos en vivo en el noticiero hoy mismo Estelar, son las 6 de la noche con 50 minutos, a través de la señal de TSI. Caminata por el respeto al derecho de las familias y la justicia, prepara Ejército Ciudadano de Paz. Ramón Rojas, en Santa Rosa de Copán. Buenas noches, buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros, hoy mismo Edición Estelar. El Ejército Ciudadano de Paz planea una masiva marcha en contra de la persecución política y a favor de los derechos humanos el próximo fin de semana, el sábado, a las 8 de la mañana en Santa Rosa de Copán. Hemos dialogado con el licenciado Marcio Sierra, a quien escuchamos a continuación. Continuando con la serie de protesta social que hemos emprendido desde que llegó el foro de Sao Paulo hasta la clausura de la extradición, ahora nos toca estar en Santa Rosa de Copán motivando a la ciudadanía para que participen en una caminata que se va a realizar desde el cerrito hasta el parque central, demandando el respeto al derecho de las familias y la justicia verdadera. Esto lo hacemos porque estamos enfrentando una situación compleja en la que la persecución política está cobrando vida y no podemos permitir eso todos aquellos ciudadanos que nos gusta la democracia y la libertad individual. Declaraciones del licenciado Marcio Sierra, quien coordina esta marcha para el próximo fin de semana en Santa Rosa de Copán. Con este informe, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, Edición Estelar, yo voy a la capital de la República. Buenas noches. Gracias Ramón Rojas. Hacemos ahora contacto con César Enamorado sobre el Ahorro Fest. Muy buenas noches licenciado Melgar y a todo el equipo de hoy mismo y a nuestra audiencia que a esta hora tenemos noticias importantes del Ahorro Fest. Este importante evento que se va a realizar mañana en la ciudad de Tegucigalpa, mañana 24 de octubre en el Hotel Plaza Juan Carlos de Tegucigalpa. Los conferencistas internacionales ya están con nosotros y desde México está Rorro Echávez, coach de desarrollo personal y motivacional. Bienvenido Honduras, ¿cómo estás? Estoy muy emocionado, se viene con todo el evento. Vamos a hablar de cómo crear hábitos poderosos, de cómo implementar el Ahorro en nuestras vidas para poder impulsar nuestras vidas. Así que ahí nos vemos en el Ahorro Fest. ¿Qué consejo le podemos dar a toda la audiencia de hoy mismo? Un consejo aquí rapidito acerca de los buenos hábitos. Pues que los hábitos son como los ladrillos del crecimiento personal. Si tú quieres crecer, los hábitos que tengas hoy es lo que va a dictar tu mañana. Entonces tienes que aprender a cómo crear buenos hábitos. ¿Y dónde lo vas a aprender? Pues en el Ahorro Fest. Bueno, ahí está esta información y por supuesto también desde México nos acompaña Daniel Urguías, también él es coach financiero. Bienvenido a Honduras, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Feliz, emocionadísimo de que ya estamos a unas horas del Ahorro Fest. Yo voy a hablar acerca de cómo crear un fondo de ahorro para emergencias y lo relevante que esto es en la vida de cualquier persona para vivir con tranquilidad y con estabilidad frente a las situaciones imprevistas. Entonces, por favor, si todavía la están pensando, nos vemos mañana. Va a ser increíble, va a ser un día de muchísimo aprendizaje. Y agradecidísimo con Honduras, ha sido una estancia hermosa. Gracias. Bienvenido a Honduras y sabemos que mañana va a ser un día de muchísimo empoderamiento para todos para seguir conociendo más de esos temas. Ali Kaffi, ¿lista para mañana? Listísima. Llevamos más de ocho meses organizando este evento. Ya tenemos a nuestros conferencistas. Todo está lista. Es una fiesta financiera donde vamos a aprender a hablar del dinero de una manera súper divertida, sencilla, alegre. Y realmente estamos poniendo este evento, esta educación al servicio de todos los hondureños. Queremos que ustedes aprendan a manejar bien sus finanzas personales. El dinero es una dimensión importantísima en el ser humano. Así que, por favor, si ustedes todavía lo están dudando, no se la van a perder. No se van a arrepentir. Mañana en el Ahorro Fest arrancamos a las nueve y media de la mañana. Televisentro y Emisoras Unidas estarán presentes para compartirles los mejores consejos financieros. Y usted aún tiene tiempo. Mañana puede llegar al Hotel Plaza Juan Carlos y poder disfrutar también de todo lo que tendrá el Ahorro Fest. Con los conferencistas del Ahorro Fest les pedimos este contacto diciéndoles a ustedes que sí se puede alcanzar el éxito financiero. Retornamos a los estudios principales de hoy mismo. Autoridades de salud entregan a empresa contratista terreno donde se construirá nuevo hospital. Así nos dice desde Choluteca, Cristian Escaño. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticeros. Hoy mismo estelar hasta la región sur del país, específicamente al departamento de Choluteca, llegaron este día representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica, de la Secretaría de Salud y también de la representación municipal para dar por iniciado un importante proyecto que se trata justamente de la construcción del nuevo hospital. Tenemos aquí todos los detalles. Se le hace entrega a la empresa el terreno para que tome la posesión y puede iniciar las primeras actividades del contrato. Entonces, ahorita empezamos a desarrollar la etapa de diseño. Son dos plantas las que se tienen previsto desarrollar. Ellos contienen 160 camas con los servicios complementarios de un hospital para este tipo, con emergencias, laboratorios, imágenes médicas, hemodiálisis, rehabilitación, entre otros. Es un hospital que se va a desarrollar en un terreno de ocho manzanas, que inclusive tendrá áreas para futuro crecimiento. De esta manera, se espera que con los primeros estudios avance la etapa de construcción para lo que será el nuevo hospital de Choluteca. Licenciado Melgar, televidentes de Noticeros hoy mismo, con usted hasta la capital de la República. Buenas noches. Tocó a Colón. Un sexagenario fue capturado por las autoridades policiales luego de evadir por 14 años la justicia. El hombre en mención tenía pendiente una orden de captura por los delitos de usurpación y daños. Un motociclista circulaba por la principal Vigén Roatán a la altura del sector de Los Fuertes, cuando sufrió un accidente dejándolo con heridas considerables. De inmediato fue llevado a un centro médico donde se recupera de sus lesiones. La Seiva Atlántida. Ante la llegada de las lluvias, maquinaria de Copeco realiza obras de mitigación en zonas vulnerables en el sector de la Alameda, a un costado de la carretera CA13. Para Noticeros hoy mismo, Antonio Orellana. Muy bien, bueno, es una buena noticia con la que decidimos hoy comenzar el noticiero dentro de todo lo que ocurre aquí en nuestro país, ya sabe. Bueno, el punto es que Shin ya se acerca a Honduras. Shin Fujiyama, ya sabe usted. Y Shin, que está en una cruzada, enorme cruzada, impensable cruzada, tremenda cruzada, por la construcción de escuelas aquí en Honduras. Y nadie mejor que un gran amigo de Shin, colaborador de Shin Fujiyama, para darnos toda la información de qué es lo que ha acontecido hoy en el paso que ha tenido por San Salvador el Shin Fujiyama en su recorrido que viene desde México a Honduras. ¿Qué ha pasado hoy en el Salvador y cuándo ingresa a Honduras? Jason Maldonado, buenas noches. Buenas noches, licenciado Ricardo Melgar, televidente de Noticeros. Hoy mismo, como usted lo mencionaba, una noticia positiva. Shin Fujiyama ya lleva 2.900 kilómetros y unos extras ahí. Hoy salió del punto de Lourdes en El Salvador, cruzó San Salvador y llegó hasta el lugar conocido como Guazapa. Pasó por casa presidencial, pero el presidente Nayib Bukele no estaba en ese momento. Por eso, a las 4 de la tarde, el presidente Bukele se conectó a través de la cuenta de TikTok para sorprender a Shin Fujiyama, quien corre por construir mil escuelas en Honduras. Y al momento de hacerle esta conexión a través de TikTok, le ha dado a beneficio a las escuelas 2 bitcoins. Estos bitcoins que pasados a la moneda local a Honduras, estamos hablando de más de 3.3 millones de lempiras para que Shin Fujiyama los pueda invertir en nuestro país, en las escuelas. Dinero que es fondo propio de la propia bolsa del presidente Bukele que dijo yo creo en la educación de los niños en Honduras. Escuchamos a continuación lo que él le ha dicho a Shin Fujiyama. Saludos Shin, un abrazo y un abrazo a todos tus seguidores y a toda la gente que está corriendo contigo ahí. Él está, el presidente Bukele. ¡El presidente! ¡Vamos! ¡Ariza! 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 Tanto, saludos a NG Bukele. Un gran abrazo para ti, un gran abrazo para toda la gente que está contigo ahí. Tú eres una gran persona, de verdad. Inspirás a mucha gente, no solo en Honduras, sino en todos los países de los que has tocado, incluyendo el nuestro. Así que te recibimos con todo nuestro corazón. Has inspirado a mucha gente. La verdad para nosotros, ya quisiéramos tener un millón en Honduras, un millón en El Salvador, un millón en Guatemala, un millón en México. Ya me imagino que estos países serían potencias mundiales. Inspiras a mucha gente, obviamente de nuestra edad mayor, pero incluso mucha gente joven, sobre todo. Y la gente está feliz de ver cómo las cosas se pueden cambiar. Generalmente esperamos que sean los gobiernos los que hagan las cosas y está bien, así debe de ser. Para eso se pagan impuestos, pero también el cambio puede venir de nosotros mismos. Y lo que estás haciendo tú, eso vale muchísimo más. Y yo quiero ayudar a tu causa también. Obviamente mi responsabilidad principal son los salvadoreños y no puedo agarrar dinero público y entregártelo, pero sí puedo de mi dinero personal. Así que estoy seguro que puedo ayudarte a cumplir tu meta. Y aunque ya veo que ya casi lo lograste, pero bueno, las metas siempre se pueden ir subiendo para ir ayudando a más gente. Así que quiero darte dos bitcoins para tu causa. Gracias. Es de mi billetera personal. Ahí, por supuesto, no son fondos públicos, es dinero mío propio. ¡Gracias! Usted ha enseñado a muchas personas que no existe un sueño demasiado grande. Muchas gracias, presidente Bukele. ¡Gracias! Palabras del presidente Nayib Bukele, licenciado Ricardo Melgar, televidentes de Noticieros hoy mismo. Chin Fujiyama, mañana jueves y el viernes se va a tomar un descanso. ¿Por qué? Porque el próximo sábado él va a arrancar del sector de Guazapa a Tejutla, siempre en el país de El Salvador. Y el próximo domingo, a partir de las ocho de la mañana, que por cierto, Noticieros hoy mismo va a estar ahí, su servidor corriendo con nuestro amigo Chin Fujiyama, beneficio de las mil escuelas. Vamos a arrancar en el sector de Tejutla y a eso de la una de la tarde estaremos cruzando la frontera, el punto fronterizo de El Poi para ingresar a Ocotepeque. En Ocotepeque, licenciado Ricardo Melgar, televidentes de Noticieros hoy mismo, se han comunicado las autoridades con nosotros en exclusiva. Va a haber incluso un color room, una maratón y un show, un espectáculo total para recibir a Chin Fujiyama en Honduras, con una gran caravana de ciudadanos que van a viajar más de seis horas hasta este punto fronterizo y recibir a Chin Fujiyama. Esto es lo que le puedo informar. Ya estamos listos. Retorno con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones a Chin. Gracias al presidente Bukele también por su enorme aporte y ese contacto, ¿verdad, doctora Silvia Margarita? Qué buen detalle ese, el presidente Bukele, ¿verdad? De comunicarse con Chin. Y no solo, bueno, el apoyo económico es valioso, pero el detalle, ¿verdad? De comunicarse con Chin. De alabandas, lo que él está haciendo. Y acompañarlo. Espero y confío que nuestras autoridades también hagan lo propio, ¿verdad? En apoyo a Chin Fujiyama. Muy bien, Jason, ¿está listo entonces para correr? ¿Cuánta distancia? Ya tiene una idea de qué distancia, porque ¿hasta dónde va? ¿Hasta San Pedro? ¿Hasta San Pedro Sula? Sí, ya sacamos, ya sacamos el conteo y desde el sector de Tejucla hasta Ocotepeque son más de 40 kilómetros. Bueno. Ahí, el próximo lunes van a salir de Ocotepeque a otro punto del occidente, después hasta Santa Rosa. En total son aproximadamente 300 kilómetros desde el día domingo que va a salir de El Salvador, que va a cruzar la frontera, hasta llegar a San Pedro Sula. Los diferentes puntos, Santa Rosa de Copán, la entrada a Copán, cada de esos trayectos son 40 kilómetros o más. Después sigue el sector de Seisvita, Santa Bárbara, Naco, llega a Dos Caminos en Vía Nueva, San Pedro Sula, Choloma. Y el último día, que va a ser el día lunes, va a llegar a Vía Soleada, a la escuela, donde él es su sede, donde comenzó su sueño en El Progreso y Oro. ¿Qué día me dice, por favor, estará en El Progreso? En El Progreso y Oro, él estará llegando el día lunes, sale de San Pedro Sula a las 6 de la mañana y llegará a eso de las 12 del mediodía a la escuela Vía Soleada, luego de cruzar todo El Progreso y Oro. En San Pedro Sula, va a cruzar el día domingo de la próxima semana. Muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Ah, sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Bueno. Gracias, Jason. Gracias, Jason. No, qué bonito, ¿verdad? Excelente. Excelente, ¿verdad? Sí. Muy buena. Cobertura total de noticieros hoy mismo. Claro, claro, claro. Y 30-30 el domingo, ¿verdad? También vamos a demostrar que aquí somos los triple A, atletas de alto rendimiento. Muy bien, muy bien. La noticia del día es presentada por Grupo Continental Motores. El nuevo representante de Volkswagen en Honduras vive una nueva experiencia. Esto es Lo Último en Noticias. Permiten presentar una moción para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández. Ya se ha visto por aquí las declaraciones sobre el tema de la ley de justicia tributaria. Pero como que haya un consenso, finalmente, con la Junta Directiva del Congreso y la bancada del Partido Nacional. Y por fin, hoy, el tercer intento de esta semana, ya comenzó la sesión esta noche. Ahí está Olman Uclés. Olman. Así es, gracias, licenciado. Continuamos informando y déjeme contarle que, de acuerdo a lo que están informando aquí en este Poder del Estado, hay consensos. Hay consensos y esta noche se estaría leyendo esta moción de interpelación, de acuerdo a lo que está informando el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. Y es por eso que vamos a dejarlo en este momento para que escuchen en este momento la moción que se va a presentar. Quiero referirme en esta noche el dictamen de las alcaldías, que la mayoría son del Partido Liberal y esperamos que en los próximos dictámenes estén alcaldías del Partido Nacional para comprar maquinaria y se les exonere de impuestos en la bancada del Partido Nacional, va a votar a favor. En el tema del acuerdo con España, que es una ratificación, que su aprobación se dio en un gobierno nacionalista, vamos a votar a favor. En los ascensos de la policía, estamos a favor de la policía y respaldamos a la policía y queremos que ganen bien la escala básica, que tengan prestaciones, que tengan sus derechos, pero nos ha dado poco tiempo para analizar las hojas de vida que acabamos de recibir. En ese nos vamos a obtener. Y pidiéndole a la policía, pidiéndole también a ustedes que coordinan el Congreso que estos temas no los puedan hacer llegar con tiempo para que la bancada pueda hacer los análisis respectivos. Sobre el estado de excepción, la bancada del Partido Nacional no los ha acompañado su ratificación en los meses anteriores y mantenemos esa postura, porque el estado de excepción no ha resultado y no ha dado los efectos a favor del pueblo hondureño. No se ha reducido la delincuencia y no hemos visto los resultados tangentes. Y sobre las adendas de energía, también la bancada del Partido Nacional estaría votando en contra si son sometidos esta noche. Y aclaramos al pueblo hondureño, nosotros en nuestras protestas que hemos hecho no es para detener la discusión y lectura en primero y segundo debate de la ley de justicia tributaria. Nuestra protesta ha sido porque no le han dado la palabra al diputado Jorge Zelaya. Sobre esa ley de justicia tributaria, la bancada del Partido Nacional ha sido categórica y clara en nuestras posturas. Nosotros no vamos a apoyar esa nueva ley de justicia tributaria, pero el Partido Nacional sí respalda que el que más gana más pague, pero no ocupa ley de justicia tributaria para ese tema. El Partido Nacional apoya que el que ha abusado de las exoneraciones se revise y si las va a cancelar que las cancele y si hay responsabilidad penal que se le deduzca, pero no ocupa ley de justicia tributaria para eso. Por esas razones y después del análisis y estudio que se ha hecho, que va a haber pérdida de empleo, menos inversión, empresas se van a ir del país, no va a haber seguridad jurídica para las inversiones que están en el país, no podemos respaldar esa ley de justicia tributaria. Y finalizo pidiendo, los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública ya vencieron en su cargo. Y para libre, tenía la obligación ustedes compañeros de someter a votación en septiembre la nómina y la moción de los sustitutos, esperamos que en la próxima sesión, que también fue de las pláticas que sostuvimos con ustedes, con el jefe de bancada del Partido Liberal, de Libre, y usted compañero Redondo, que se someta esa moción en la próxima sesión. Lo dejamos como propuesta y solicitud del Partido Nacional. Partido Nacional, compañeros diputados, y Honduras que nos escuchan, va a acompañar las cosas que sean a favor del país, siempre y cuando se construyan los consensos como lo estamos haciendo esta noche. Y confiamos esta noche que no nos van a mentir, como ha sido costumbre en sesiones anteriores, y nos va a cumplir antes de finalizar la sesión, de otorgarle la palabra al diputado Jorge Zelaya. Y ojalá, que así como hemos dialogado esta semana, aunque ya solo les quede un año en el poder, por lo menos este último año que van a estar en las sillas de gobierno, por lo menos construyan y puedan cumplir, ojalá unas dos o tres promesas de todas las promesas de campaña que no le pudieron cumplir al país. Muchas gracias, compañeros redondos y compañeros diputados. Bien, el diputado Tomás Zambrano, licenciado, dando los puntos de agenda en los que sí coinciden con los sectores de oposición y también con esta solicitud que están realizando para que hoy pueda ser presentada esta moción de interpelación en contra o en coada para el jefe del Estado Mayor Conjunto. Licenciado, con usted. Escuchemos un momentito, a ver qué es lo que dice el diputado Redondo. Vamos a hacer los dictámenes. Dar de entrada a Olman. Bien, ah, o sea, van a lectura de dictámenes en este momento, licenciado. Van con lectura de dictámenes en este momento. ...con el presidente del Congreso Nacional para emitir dictámenes en relación a la iniciativa de la ley orientada a exonerar a la Corporación Municipal de Marcos y al departamento de Chávez. Ok, van a entrar en detalles de los dictámenes que se van a presentar ahí en el Congreso Nacional. Está hablando de ascensos en el Partido Nacional, en la Policía Nacional. Está hablando de la ratificación de la ampliación del estado de excepción, el convenio aéreo entre Honduras-España y luego la interpelación que va a presentar el Congreso, el Partido Nacional, ahí en el Congreso, del jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Bueno, esa es la agenda para esta noche, según el acuerdo al que han llegado los jefes de bancada del Partido Nacional con los miembros de la Junta Directiva. Sobre este tema de la ley de justicia tributaria, hoy el Partido Liberal definió esta posición. Excito a los compañeros diputados que componen esta bancada que el único proyecto que vamos a apoyar en ese Congreso Nacional es el proyecto que fue leído por la compañera Katia Crivelli en el sentido de que estamos promoviendo una nueva ley tributaria, una ley de equidad tributaria, la cual hemos concertado con toda la sociedad hondureña. Queremos manifestarle al pueblo hondureño que respetuosamente y responsablemente esta bancada emitirá su voto si se toma en cuenta la ley que fue introducida por el Partido Liberal de Honduras. Si hay diputados que no siguen la línea del partido, le tendrán que dar cuentas al pueblo hondureño y a su votante. El Partido Liberal no puede por ningún motivo apoyar esta ley que ha presentado el gobierno al Congreso Nacional. Lo que han querido vender en el Congreso Nacional, la combinación dictaminadora, es que esa ley la iban a socializar y que iban a tomar parte de la ley presentada por el partido para hacer una ley más justa. Pero cuando vemos lo que han estado leyendo en el Congreso Nacional, no tomaron en cuenta en ningún momento la ley de equidad tributaria presentada por el Partido Liberal. Así que este día vengo a reafirmar el nombre del movimiento Vamos Honduras que preside el ingeniero Salvador Narrala y de los diputados que lo acompañamos que no vamos a apoyar esta ley. No nos oponemos a una profunda reforma fiscal. Eso que quede claro. Estamos conscientes que nuestro país requiere este tipo de reformas y hemos propuesto una ley que promueva y acuerde un verdadero pacto fiscal con las diferentes fuerzas vivas y productivas del país. No solo beneficiando a un sector, sino que beneficiando a la mayoría del pueblo. Los beneficios de la ley de equidad tributaria no fueron lastimosamente incluidos en este proyecto de ley de justicia tributaria. Que se discute en segundo debate en el Congreso Nacional sin ser tomados en cuenta muchos de los diputados expertos en el tema, mucha gente experta del Partido Liberal que ha aportado sus conocimientos y ninguna de las observaciones en el ánimo de construir, en el ánimo de buscar una salida para el pueblo hondureño no han sido tomadas en cuenta ni una de estas observaciones. Hoy la presidenta Xiomara Castro en su cuenta de redes sociales informó que ha inaugurado, y leo textualmente, hoy inauguramos 63 kilómetros de concreto hidráulico del corredor agrícola conectando zonas agrícolas de Olancho, Patuca, con El Paraíso, una zona de alta productividad de frijol, maíz, café, tabaco, leche y ganadería. Comunidades históricamente olvidadas, pero con nuestro programa de infraestructura, carreteras, aeropuertos, hospitales, escuelas y deportes, la refundación avanza. Gracias por acompañarnos, ministra Dixi Moncada, Octavio Pineda, diputados, gobernador político y el pueblo de Oriente. La ley de justicia tributaria va, dijo finalmente en este comentario, en esta información que comparte la presidenta Castro en su actividad realizada hoy en este sector de Olancho, Patuca, uniendo esta carretera que está ahora con concreto hidráulico, son 63 kilómetros con el departamento de El Paraíso, y la acompaña con cuatro fotografías, donde aparece obviamente la carretera y quienes acompañan al momento de esta inauguración. La presidenta aprovechó esta actividad para hacer referencia a la ley de justicia tributaria. Hoy se está discutiendo en el Congreso Nacional la ley de justicia tributaria. Y ayer se hizo un zafarrancho en el Congreso, igual que la semana pasada. Anoten nombres, anoten caras. ¿Y saben por qué? Porque ellos vienen aquí, al Paraíso, a Olancho, a cualquier lugar de Honduras, a pedirles el voto, pero yo les voy a pedir un favor, pueblo hondureño, que cuando lleguen, recuérdenles quiénes fueron los que aprobaron la ley de la sede, quiénes fueron los que crearon esos fideicomisos que les sirvió para poderse secuestrar los recursos de ustedes, endeudarnos con 20 mil millones de dólares, y que nosotros todavía hoy, porque ya lo dijo la exministra, que cuando llegó a finanzas no había ni un cinco, y hoy nos preguntamos dónde está el dinero. A ellos, que crearon la ley de secretos para ocultar los recursos y el manejo de esos fondos, a ellos, que aprobaron y aceptaron, aún en contra de la ley, la reelección de Juan Orlando, ellos que han violentado las leyes, y que hoy se visten de democracia, esos no tienen derecho de pararse enfrente del pueblo y venir a ofrecerle al pueblo cuando en 12 años no les cumplieron. Sobre este tema de la ley de justicia tributaria, hay diferentes reacciones. A juicio del sector privado, sólo el 23% de las exoneraciones actuales son para incentivar actividades industriales y la generación de empleo. ¿Dónde se va ese resto? ¿El 64.5% para quién es? Para beneficios que son para la población. Eso no lo quieren decir. Eso le mienten a la población. ¿Y saben por qué le están mintiendo? Usted debería de saber lo mejor que yo. Es porque quieren perjudicar a la población, quieren aumentarle el precio en la canasta básica. Quieren que haya aumento en el pollo, quieren que haya aumento en el arroz, en los frijoles. Eso es lo que quieren con esta ley. Pero eso no lo dicen. Eso es lo grave. Aseveró que el gobierno quiere hacer creer que la ley de justicia tributaria es una lucha de pobres contra ricos. Quiere decir, y hay que preguntarle a todos los diputados si ellos saben que lo que van a hacer es eliminar las exoneraciones para trasladarle ese costo a la población. O sea, quieren empobrecer más a la gente. El sector privado no está de acuerdo con empobrecer a la gente. Nosotros estamos buscando que haya generación de empleo, que haya seguridad jurídica y seguridad ciudadana. Pero el trancazo tributario es en contra de la población, no es en contra de los empresarios. El gerente de política económica del COEP explica cómo se dará ese perjuicio a los consumidores. El paquetazo tributario del que tanto se habla hoy afecta los costos de las materias primas, de la energía y de los combustibles que necesitan las empresas para producir comida. El problema de eso es que el costo no se queda ahí, sino que el costo se va a través de los precios. Cuando nuestro hondureño va a comprar a la bodega del mercado, al supermercado o va a la pulpería, se va a encontrar con que el precio de la tortilla ya no vale 95 centavos, sino que vale unos 10. Se va a encontrar con que la libra de pollo ya no vale 34 lempiras, sino que ahora vale 40. Se va a encontrar con que el precio de los frijoles ya no es 24 y ahora va a ser 28 la libra. Y ese es el verdadero problema del paquetazo. El oficialismo niega rotundamente la aseveración del sector privado. No es cierto que se estén eliminando todas las exoneraciones y exenciones que existen actualmente en el país. La mayor parte de ellas continúa vigente. Lo que se está haciendo es ordenando el sistema bastante beneficioso para determinados grupos económicos de exoneraciones y exenciones hasta ahora existentes. En ese sentido, y en segundo lugar, la canasta básica no está siendo tocada. En ningún momento no se están eliminando las exenciones que corresponden a la canasta básica. La ley de justicia tributaria ya fue discutida en primer debate sin encontrar consenso entre los diputados para su aprobación. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Para su aprobación se necesitan 65 votos, es decir, 65 diputados que voten a favor de la ley de justicia tributaria. A poco más de cuatro meses de las elecciones primarias, el 9 de marzo de 2025, aún no se aprueba el presupuesto especial que ha solicitado la unidad de política limpia precisamente para hacer bien su trabajo, que consiste en fiscalizar, auditar de dónde se está financiando la campaña política de precandidatos presidenciales, de precandidatos alcaldes y de precandidatos a diputados. Desde el 16 de abril se remitió a la solicitud del presupuesto que asciende a 124 millones de lempiras para que la unidad de política limpia pueda hacer su trabajo, que es fiscalizar los ingresos a campañas políticas. Y siete meses no ha tenido respuesta y esto para algunos implica un daño a la democracia. Mire, la democracia se gana y se pierde en las urnas. Y cuando usted no tiene un proceso de planificación y ejecución presupuestaria, es muy difícil realmente que usted pueda garantizar certidumbre, confianza en el proceso democrático. En el Congreso no hay tiempo porque la insurrección continúa. Esta parálisis legislativa prácticamente hace imposible que la agenda legislativa continúe. Hay, por ejemplo, el presupuesto de la unidad de política limpia y la ley que le dará la autonomía, la independencia a estos comisionados para poder ejercer una mejor labor. Este analista concluye que por los antecedentes de corrupción se exige que haya una unidad fiscalizadora, pero no debe seguir sin herramientas. Estamos exigiendo fiscalización porque tenemos políticos corruptos y pícaros. Si tuviéramos candidatos éticos, nadie estaría preocupado por los fondos que va a usar. Y fuera de eso, no le dan la ley, no le dan los recursos, no le dan nada, imposible que pueda ser fiscalización. Dilatar la aprobación del ente que fiscaliza las campañas políticas pone en precario la transparencia y, por ende, la desconfianza del pueblo hondureño. Fanny Zúñiga, noticieros hoy mismo. En San Pedro Sula, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, dijo, criminales no pueden hacer lo que quieran, sin miedo a ser extraditados. La magia de la Navidad está más cerca que nunca con Supermercado de la Colonia, porque trae el regalo perfecto para que inicie el 2025 con todo. Sorprende a todos sus clientes en la zona norte, ahora son tres camionetas que estamos sorteando. Este año hemos tenido grandes premios, tuvimos un gran premio de 100 mil empiras en efectivo para una feliz ganadora, tuvimos también un gran viaje a Río de Janeiro, pues ahora cerramos este año con estas tres Chery Tigo 2025, que aplica únicamente para las tiendas y los clientes en la zona norte. Participar y ganar es fácil con Supermercado de la Colonia. Por cada 350 lempiras en compra, recibe un cupón. Si incluye productos de las marcas patrocinadoras, recibe un cupón extra. Si paga con sus tarjetas de crédito o débito de ficosa, recibe otro cupón. Y también si paga con su tarjeta recargable Visa Tengo, recibe otro cupón adicional. Lo llena con sus datos personales y lo deposita en las 26 tiendas que aplican para esta promoción en la zona norte. Y este próximo mes de enero, usted puede estrenar una camioneta, una camioneta del año 2025 con Supermercados de la Colonia. La promoción ya está disponible y la cual cierra el próximo 12 de enero, pero el gran sorteo será el 16 de enero. Y así, seas uno de los felices ganadores. Bueno, organizaciones de la sociedad civil han solicitado al gobierno que agilice la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras-Sisi. Un 27 de enero del año 2022, en su toma de posesión, la presidenta Castro dijo... De la Comisión Nacional e Internacional para el Combate Frontal a la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, ANU, son tareas inmediatas de ejecución. La coalición anticorrupción pide acelerar las negociaciones. El informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas, que ya fue desclasificado por Naciones Unidas, en ese sentido es un llamado a la Cancillería General de la República para que pueda ser conocida por los diferentes sectores de la sociedad. El Frente Parlamentario, en apoyo a la Sisi, pide a la población salir a las calles a exigir su instalación. Y en este gobierno no hemos sentido esa presión por parte de la ciudadanía. Así que yo creo que no desmayemos, exijámosle al Ejecutivo que firma el convenio, exijámosle al Congreso que avance con la agenda anticorrupción. Para otras organizaciones, la Sisi se quedará en una ilusión. Porque no se han hecho las reformas necesarias para poder avanzar en este tema de corrupción en nuestro país. Y ha habido dos grandes errores. Errores. Uno es que lastimosamente se derogó la ley de extradición. Y lo otro que fue muy claro en las Naciones Unidas, la ley de amnistía para uno, pacto de impunidad para otros. Desde la Cancillería dicen que es injusto contarle los días a la Presidenta Castro. Para cuando la Presidenta asomó el control político del país, pasaron siete años. No me recuerdo que haya habido el corteo cuando estuvo Juan Orlando, que fue realmente quien impulsó el estado de corrupción y de narcoestado en este país. La Presidenta, en dos años y siete meses, lo que ha hecho es cumplir el mandato del pueblo y generar una negociación con Naciones Unidas para la Sisi. El memorándum de entendimiento tiene vigencia hasta el 15 de diciembre del año en curso, tiempo en el que se espera el Congreso Nacional apruebe las reformas planteadas por el organismo para facilitar el trabajo de la Comisión Internacional. Para Noticieros hoy mismo, les informó Adalín Hernández. Sobre el caso de Tito Nash Asfura y la comparecencia en cadena de radio y televisión del fiscal general Joel Zelaya, esto dijo hoy la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Rebeca Raquel Obando. Fíjese que no, le voy a decir, porque realmente nosotros sí tenemos un reto, es judicializar, o sea, ellos mandan todos los casos, las acciones que ellos consideren, los requerimientos que ellos consideren que son oportunes y el deber nuestro es juzgarlos siempre, como les digo yo, con el debido proceso, con el juez competente, sin ningún sesgo, ni político, de raza, de credo, etc. O sea, nuestro juicio debe de ser vertido precisamente basado en la Constitución y las leyes de la República. Bueno, usted sabe que hay libertad de pensamiento. Si eso es lo que ellos piensan, yo no puedo venir a contravenir lo que ellos piensan. Lo único que yo sé es que este Poder Judicial se va a dedicar precisamente a juzgar a aquellas personas que hayan cometido cualquier tipo de delito. Eso es lo que le corresponde al Poder Judicial. La defensa legal del exalcalde del Distrito Central y precandidato presidencial del Partido Nacional, Naz Riafura, recusará al fiscal de Loferco. En este momento están recopilando medios de pruebas para sustentar el recurso, asegura la defensa legal de Naz Riafura. Recuérdese que el fiscal de Loferco es un militante activo de Libre, es una persona que su esposa es empleada de Libre. Nosotros estamos trabajando en los medios de prueba para poder recusar a este señor, porque ese señor es un activista de Libre, su esposa es empleada de Libre y toda la falta de objetividad que ya le imprime al fiscal y que está en la ley del Ministerio Público no la tiene, por lo cual nosotros creemos que se puede recusar al señor. La defensa del exalcalde del Distrito Central, Naz Riafura, asegura que el jefe de Loferco, Luis Javier Santos, presentó requerimiento fiscal contra el precandidato presidencial del Partido Nacional por persecución política, pero procede una recusación por tintes políticos. Ya existen los motivos por los cuales un juez puede admitir una recusación. En este caso no se mira ningún tipo de motivo, porque decir que la esposa y un fiscal trabajan en una Secretaría de Estado no es motivo para recusar a un fiscal. Si fuese así, se puede imaginar cuántos fiscales estarían recusados o diferente, cuántos jueces podrían estar recusados. O sea, no es un motivo suficiente como para que un juez pueda admitir este tipo de recusación. La audiencia inicial para Narria Fura será el 4 de noviembre, donde el Ministerio Público lo acusa de malversar más de 28 millones de lempiras durante su administración en los años 2017-2018. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Y en esa audiencia inicial se decidirá si va a juicio o no. La señora embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, en su visita a San Pedro Sula, comentó en su cuenta de redes sociales, agradezco al Colegio de Periodistas Capítulo Noroccidental por una conversación informativa sobre su trabajo en la defensa de la libertad de prensa. Les reafirmé nuestro compromiso con la profesionalización, la libertad de expresión y la promoción de la seguridad de los periodistas. He visitado con varios grupos de los medios de comunicación, entendemos la importancia de la libertad de expresión y la libertad para los medios de comunicación hacer su trabajo. Queremos apoyar esto, especialmente durante un tiempo, un año electoral, es importante que el pueblo de Honduras tiene acceso a toda información que ellos necesitan para tomar su decisión sobre los votos. Hay declaraciones por parte de la Fiscalía en torno a acusaciones, Anar Yafura, que es el candidato principal prácticamente del Partido Nacional. ¿Qué opinión le merece en torno a lo que ha estado dando conocer al Ministro Público? Sí, no, todos hemos visto esto. Es importante que los oficiales tienen el derecho a presentar sus casos en frente de los tribunales y es importante también que los que han sido acusados tienen el derecho a presentar su defensa en frente de este tribunal también. No hemos llegado a este punto, pero es importante llegar a este momento. En el tema de extradición, ¿todo avanza igual? ¿Cuál es la postura de Estados Unidos todavía? Yo creo que extradición es algo sumamente importante para los dos países. Puede mejorar la seguridad aquí en Honduras. No queremos tener una condición donde los criminales piensen que pueden hacer lo que quieren sin miedo a ser extraditados a los Estados Unidos. Estamos trabajando muy de cerca con el gobierno aquí. También yo quiero felicitar al gobierno por un acuerdo que ellos han llegado con el Fondo Monetario. No fue algo fácil hacer esa negociación, pero es algo muy importante para la economía de Honduras. Muchísimas gracias. Señora embajadora, se está tratando de impulsar entre los jóvenes el sector textil. ¿Cómo se ve la situación cuando hay un desempleo precisamente en el sector textil por la baja de producción, por la poca demanda en los Estados Unidos? ¿Va a mejorar esto en el 2025? Sí, no, mi entendimiento es que la demanda para los textiles va a mejorar, pero hay diferentes sectores en la industria de textiles. Entonces, lo que hemos visto es un crecimiento en algunas áreas y la falta de crecimiento y la pérdida de empleo en otras. Entonces, es importante para el sector privado y el gobierno a trabajar conjunto para identificar cuáles son las políticas necesarias para mejorar el clima de inversión aquí para atraer más empresas. Siempre hay muchos jóvenes aquí que quieren empleo y queremos ayudar con la oportunidad de encontrar un puesto de trabajo digno donde ellos puedan mantenerse y sus familias aquí sin la necesidad de salir. Estoy escuchando de muchos de los empresarios sobre la falta de empleados calificados. Hay muchas personas que están buscando trabajo, pero hay la falta de personas con las calificaciones necesarias por esa posición. Entonces, por eso tenemos programas por parte de USAID trabajando muy de cerca con el sector privado, tratando de identificar exactamente cuáles son las necesidades y nuestros programas están enfocados en este área. Y estamos ayudando con los jóvenes a encontrar puestos de trabajo después de cumplir sus programas. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, estudiantes de medicina exigen en la Secretaría de Salud, el pago de salario beca. ¡Salario beca! Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros. Hoy mismo en este momento me acompaña María Fernanda Caballero, quien es la gerente de Nescafé para Nestlé en Honduras. Y también Ibar Peterson, quien es el gerente general de Nestlé en Honduras. ¿Por qué? Porque esta noche se está realizando una experiencia de mixología con Nescafé Gol. Pero que sea María Fernanda que no te dé más detalles en qué consiste. Buenas noches. Buenas noches a todos. La verdad es que desde Nescafé tenemos el orgullo hoy de recibirlos acá en esta noche maravillosa, diferente. Un miércoles algo atípico para sacarnos de la rutina y es que desde Nescafé Gol queremos hoy no solo celebrar que tenemos un frasco con granos hondureños, sino que también el café puede ser nuestro compañero en cualquier momento del día. Desde la taza que nos despierta por la mañana, la taza que nos acompaña por la tarde o la taza que nos acompaña para recibir nuestros invitados en casa, para preparar un cóctel y diferentes maneras de usarlo que hoy en esta noche van a poder conocer. Y eso lo van a hacer, estamos a pocos minutos, comiencen a utilizar el Nescafé. Hay una gran par de Nescafé para tomar en la mañana, Nescafé. ¿Cómo se va a explicar esta noche? La verdad es que hoy van a tener la oportunidad de conocer y experimentar una taza de Nescafé Gol. Un café premium, un café gourmet 100% arábico, que es un café delicioso y que podrán conocer cómo prepararlo de distintas maneras, ya sea en casa o donde sea que se encuentren. Y en este momento también me acompaña Ibar Peterson para que nos hable acerca de ese plan Nescafé aquí en Honduras principalmente. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Nescafé para nosotros no es solo una marca icónica de café, sino en Honduras también es una marca con propósito. Y desde hace 10 años lanzamos nuestro programa Plan Nescafé, que es un plan que busca principalmente dos cosas. Uno, que el productor actual se pueda mantener vigente con las buenas prácticas de comercialización, mejorar su productividad, que se mantenga vivo y esa producción de café siga prosperando en el país. Y segundo, que las nuevas generaciones también vean en la industria cafetalera, en la producción de café, un futuro promisorio. ¿Cuántas familias han visto beneficiadas con este plan? Mira, estamos muy orgullosos. A la fecha llevamos más de 122 mil familias impactadas. Y en cuanto a jóvenes, con nuestro programa de jóvenes caficultores, llevamos más de 44 mil jóvenes impactados. Muchas gracias, muy amable. Lic. Ricardo Melgar, televidente de Noticieros. Hoy mismo estamos a pocos minutos de vivir esta experiencia de mixología con Nescafé Gold aquí en San Pedro Sula. Yo retorno con usted. Apostemos está presente en Teletón 2024 con su novedosa campaña Apostá y Apoyá. Apostemos, la Casa de Apuestas Deportivas se sumó a la campaña que todos los años realiza la Fundación Teletón para apoyar a los hondureños más necesitados. Porque desde hoy, cada boleto de apostemos que ustedes compren, que decidan jugar, estaremos donando un lempira para esta noble causa. Por cada boleto que usted compre y apueste, con un monto mínimo de 100 lempiras y con tres apuestas de cualquier deporte, vamos a rifar cinco viajes dobles a disfrutar del clásico español con todos los gastos pagados, Barcelona-Real Madrid en la ciudad de Barcelona en mayo del 2025. La gran obra de amor que es Teletón pretende recaudar este año 75 millones de lempiras con apoyo del pueblo hondureño. El apoyo del pueblo hondureño es fundamental, la solidaridad que les ha caracterizado a lo largo de todos estos años, desde sus inicios, que en 1987 con el primer evento Teletón, siempre el pueblo hondureño ha dicho presente. Teletón se realizará este 6 y 7 de diciembre y con el dinero que se recauden, se construirán 10 centros y unidades de rehabilitación a nivel nacional. Para Noticieros hoy mismo, Elvira Espinal. Tras una encefalitis viral menor, logra recuperar su movilidad gracias a la rehabilitación recibida en Teletón. Oscar Valdés en Olancho. Don Edgardo, la historia es más que un drama. Alaya, la niña de tres años de edad convulsionó, contrajo encefalitis viral. Le dijeron que nunca caminaría, estuvo en estado de coma, vino aquí a Teletón, Catacama y su sueño se hizo realidad. Es el sacrificio, es la devoción, óigame, que es indescriptible la entrega de una madre que ama, que se entrega, que sabe que tiene un reto en la vida. Nosotros en Alaya hemos visto un gran progreso con ella. Al principio no podía caminar aquí por las barras, ahora ya lo hace independientemente. Mi hija no caminaba después de la enfermedad que le pegó encefalitis viral. Mi hija no caminaba, no hablaba. Mi hija quedó en un estado vegetativo. Mi hija no me daban esperanzas. Mi hija quedó inmóvil. Y gracias a todos, gracias a la población, gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a Teletón, porque no sé qué haría sin Teletón. Aquí no pagamos nada. Aquí nos ofrecen un servicio de calidad, tienen eficiencia y eficacia. No tengo quejas, lo mejor que nos puede pasar a todas las personas que tenemos un problema que pasamos, como lo de mi hija, es Teletón. Es lo mejor. Que Dios bendiga a Teletón y a todo el personal que trabaja en esto. Por Alaya y por todos los niños y por todos los pacientes que acuden a Teletón, en todas las regiones de Honduras, todos a colaborar. Así son las cosas, así se las cuento. Oscar Valdés, Noticiero, hoy mismo, Catacamas. No hay tiempo para más, solo para agradecer el favor de su atención. Buenas noches. Y que estén bien.